Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodontia. Este recurso audio y visual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el doctor Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Décima unidad. Preparativos para la terapia endodóntica. El tema que voy a leer, es, dentro de la anestesia local utilizada en endodontia. El bloqueo regional. Técnicas para la anestesia por bloqueo del dentario inferior. La técnica de la vía indirecta. Descrita por Brown en 1905. 1. Reconocimiento del punto de punción. Con el dedo índice de la mano izquierda, se investigan los elementos anatómicos siguientes. A borde anterior de la rama ascendente, se localiza con el dedo índice, la parte más cóncava de este. B se traza una línea recta de adelante hacia atrás, localizada a un centímetro. Por encima del plano oclusal. Se la convergencia de ambos puntos, representa el punto de punción. La jeringa se coloca paralela, a las caras oclusales, de los molares homolaterales. Se realiza la punción, perforando la mucosa. Y el músculo buccinador. Se choca con la línea oblicua interna. Para salvar el obstáculo de la línea oblicua interna, se gira la jeringa hacia afuera, es decir, hacia la comisura bucal homolateral, y se profundiza a unos 2 milímetros. Sin abandonar la posición del dedo izquierdo, se dirige la jeringa hacia el lado opuesto, llegando hasta la altura de los premolares. Ahora se introduce la aguja, hasta tocar hueso, que sería la espina de Spix, en cuyo lugar se deposita la solución anestésica. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio, www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia. ¡Gracias!